bien veis que he difuminado aquí el color del cielo, con el azul marino he dado aquí suavemente, nadie se hace ni ya está porque lo dejáis muy artificial tenéis que darle así suavemente para difuminarlo y para que cuando se mezcle con otros colores se una en este caso para unirlo veis aquí también en este caso no es bueno tener la punta más bien así como como para que pueda difuminar, no redonda ni puntiaguda, así como con el azul vamos a hacer lo mismo, vamos a poner los colores he decidido que voy a utilizar este celeste más claro porque el otro se parece mucho al azul marino no sé por qué y así hay como más contraste entre un azul y otro pero a pesar de un azul marino vamos a ponerlo bien Y al fin, después de mezclar los dos colores, que no sé si se nota mucho el azul marino y el celeste, al fin ya el dibujo está terminado y así quedaría. Como veis, no es exactamente igual, pero se parece. Este es otro, por ejemplo, de cuando está atacando los lobos. En el cuarto, la cena, la rosa. Si podéis ver aquí, utilicé el color verde para pintarlo y con la punta muy fina, ¿vale? Para que quedara bien. Por ejemplo, este fue complicado hacer aquí como la magia de la rosa. Si queréis hacer el dibujo para fotocopiarlo o lo que sea, aquí lo dejo así. No os preocupéis si en la fotocopia sal de esta raya, porque de todas maneras lo tenéis que calcar y al calcarlo no vais a calcar la raya del libro, así que no habría problema. No hay nada, ya está. Gracias por ver el video.